Convierte tus latas en una decoración. Primero lo pintaremos de blanco con una esponjita y una vez seco necesitaremos cuerda. Lo pegamos y lo vamos enrollando hasta llegar a la parte de abajo. A continuación vamos a pegar tres corchos de vino en la base con un poquito de cola o silicona. Finalmente le metemos unas flores y ya tenemos nuestra decoración. ¿Qué os parece?